Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Y me enamoré de ti, perdidamente amor, jamás fue para mí tu corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que nunca volverá Tú eres culpa de amor, por no sentirme amor, ahora quieres llorar, pero es tarde Lágrimas son lágrimas, tú pagarás de lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrimas son lágrimas, tú pagarás de lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás, tú pagarás de lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrimas son lágrimas, tú pagarás de lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome 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 Llorarás recordándome Mi amor Mi amor